Marte Gareda se compromete, así es, su novio el empresario Lewis Howes le pidió matrimonio durante una conferencia en la ciudad de Ohio, misma de donde él es originario. La actriz compartió en sus redes sociales el video en donde se muestra que ella le dio el sí a su actual pareja. ¡Que vivan los novios! Y la controversia no deja de perseguir a Eric Rubin y Andrea Legarreta, es que durante un programa de espectáculos de internet se señaló a Mónica Noguera como la tercera en discordia y culpable de su divorcio. Sin embargo, Andrea Legarreta utilizó el programa hoy como plataforma y poder desmentir que esto fuera verdad, acusando muy molesta a los conductores Javier Seriani y Elisa Beristain de difamar a Mónica Noguera, amiga de la expareja. Ahora sí, se pasaron de rebeldes. Durante un concierto de RBD el pasado 7 de septiembre en Chicago, en los Estados Unidos, a un fan se le hizo muy fácil aventar un objeto hacia el escenario, con lo que no contaba, aparentemente, es con que golpeara en el rostro a Anaí. Ella pudo continuar el evento sin mayor problema, pero esto sí produjo una serie de comentarios tanto positivos como negativos. No es la primera vez que lo acusan por violento. Fue durante el capítulo de un reality show en el que participa Alicia Machado, donde la actriz compartió el tormentoso pasado que vivió al lado de José Manuel Figueroa, con quien mantuvo una relación sentimental. La ex Miss Universo dijo que éste la había golpeado, acusándolo de sociópata. Resultaron ser un fraude. Los padres de Wendy Guevara cuentan ya con varias denuncias en redes sociales luego de que seguidores no solo del Team Infierno, sino de su hija, compraran en su tienda en línea mercancía oficial de la influencer, pero al día de hoy no han recibido su pedido e incluso están más molestos porque la tienda fue cerrada por la familia de Wendy. Estos fueron los espectáculos de la semana. Para Magazine TV Querétaro, Montse Olivier.